TV Gold, donde están los mejores torneos. Cristian Morera se fue por allá también, Pete Piquet, Dan Sinellar y Greg Fox. Bueno, y también sobre el TV1, yo número uno, aquí tenemos el anfitrión principal, Don Bill Royster, por ahí estaba, pues acompañando en un grupo y jugando, con Arthur Cantos, Larry Allison y el señor Rick Knight, David Siegel y Martin Gilfan. Bueno, ahí ven el movimiento de todos los patrocinadores también, tenemos otro grupo ya conocido acá, locales, Brian Barger, Barry Barger, Ching Barger, todos ellos hermanos, jugando con Dan Warner, Mike Hardy y John Celes. Ellos ya por tradición son bastante favoritos, vean qué bonitos los patrocinadores en todo el campo, ahí los teníamos a todos, a la gente del Real Estate de allá, de Los Sueños, también a la gente de Valle del Sol, tenemos a esa gente que estaba con los cuadros, todo pues muy bien preparado, como siempre, en este bonito torneo. Y ahí está otro grupo que la estaba pasando muy bien, el señor Rick Fischer, John Everhart, el señor Leslie Head, también con Giovanni Brenes, Roger Araya y Francisco Coe, también otro equipo pues que ya sabemos que ha figurado bastante en este torneo. Y vamos a ver cómo les va con esta modalidad, un poco diferente esta vez. Recuerden que habían varias restricciones, como por ejemplo que si se salía de los tres jugadores, el que hiciera el tiro, el mejor tiro, ya él no podía jugar, o sea que quedaba afuera en ese momento, solo dos jugaban de los tres y así sucesivamente hasta llegar en el green. En el green sí podían hacer los tres jugadores. Bueno, premios especiales de la gente de Antigua, muy importante, ahí estaban dando premios para todos y en realidad muy surtidos. Ahí tenemos el grupo de Doña Cine Alfaro, Mike Bosinski, Leonor Bosinski, también en otro equipo, Don Rolando Fonseca, Daniel Fonseca y Don Robert Bosinski, también pues todos amigos, pero aquí se dividieron en dos equipos de tres y decidieron participar en este bonito torneo. Bueno amigos, y un bonito torneo que también viene para acá, es el de la Fundación Infantil Ronald McDonald, así que nos vamos con Vanessa Ramírez para que nos dé los pormenores de este bonito torneo y agradecemos por supuesto a la gente de Club Car. Amigos de TV Golf, espero que estén muy bien, los invitamos a la doceava edición del clásico de golf, Fundación Infantil Ronald McDonald que realizaremos en este hermoso campo en La Iguana, el 16 de marzo, iniciará a las 8 de la mañana, así que esperamos contar con todos ustedes y este año contándoles una buena noticia, el 17 de diciembre comenzamos la construcción de la casa Ronald McDonald, la cual esperamos está funcionando para todos los niños y sus familias que necesitan tratamiento en el Hospital Nacional de Niños en el segundo semestre del 2013. Muchas gracias, los esperamos. Bueno, ahí tenemos otro patrocinador importante, esta gente pues con muy buenos productos también acá sobre el ti del hoyo número 9. Seguimos con el torneo y esta vez pues la gente del casino tenía nada más y nada menos que un gran premio de pues no digamos más 25 mil dólares, el que hiciera hoyo en uno, 25 mil dólares en el casino y ahí tenemos al señor James Renfro, que hace ese super tiro, él estaba jugando con el señor Chad Scraubox y Mike Barber, todos ellos estaban en equipo, los acompañó el señor Jeff Trow, Adam Pickett y el señor Drew Pickett. Entonces ahí le estuvo cerca como dijimos anteriormente esos 25 mil, el señor James Renfro, lastimosamente en este evento pues nadie se llevó los 25 mil, pero por lo menos no faltó la opción, ahí estaban, la gente no quiso, así que bueno, ni modo, lo dejamos para el próximo torneo. Bueno, seguimos con más de esta bonita cancha, vean qué lindas las tomas acá, este exuberante realmente, es un escenario muy muy bonito y bueno, aquí tenemos este equipo que es de el señor James Wynn, Tom Kelly, el señor Matt Wehrward y los acompañaba el señor Ross Robinson, Chuck Lynch y Bill Nelson. Bueno, ahí tenemos a Natalia Ramos que estaba con todo lo que era el equipo de Nike y pues dando premios también, buenos videos acá, tenemos el equipo de George Durman, Mario Gómez, Adrián Guzmán, Joaquín Patiño, Silvia Abarca y Arnoldo Madrigal. Bueno, muy bien, asistencia a la gente del SPA, Civo SPA que estaban por allá, también un saludo a María Paula y Alejandra que siempre están apoyando a José, bonita la familia que ellos tienen y siempre están ahí presentes, ahí disfrutando del Civo SPA, pues Roger Araña no se lo podía perder, bueno, muy atentos y como siempre el servicio de primera, pero aquí solo el T de ópticas visión, en el hoyo número 15 tenemos la gente de ópticas ahí, con muy buenos precios y buenos productos como Maui jeans, ahí tenemos el grupo del señor Dieter Realt, Helga Realt, el señor Scroll Uya, también los acompañó Singh Seagrin, Norma Heinen y Jim Seagrin. Bueno, aquí había un premio que no era el hoyo en uno, era simplemente al que le dejara más cerca, ahí tenemos el equipo de Fabio Solano, Daniel Picado, Alonso Chavarría, el señor Richard Bailey, el señor Joey Fitzgerald y el señor Richard Averson. Bueno, este premio era bastante importante, hubo gente que estaba en el centro del ferro, hubo gente que decidió jugar palos más cortos para caer cerca de la bandera, así que estuvo muy interesante, pues acá el premio que estaban dando eran mil dólares en efectivo, así que, pues muy muy llamativo el premio. Bueno, aquí tenemos equipo, sobre el tío del hoyo 18, a Don Roberto Aragona, está ahí jugando con hostis, Don Sergio Aragona y Don Manuel Quezada, un equipo bastante bueno también, y los acompañó el señor David Bertel, Sergio Contreras y el señor Morgan North. Buen día chamo, TV Golf, donde están los mejores torneos, como la iguana en Vitechela.